¡Ay, yo, 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 yo! Banda MS, aquí en Radio Centro 93.9. Oye, bueno, pues feliz martes. Hoy tenemos invitado especial aquí en cabina de Radio Centro. Es la hora del aventón y le damos la bienvenida a nuestro amigo Abelardo Retamosa. ¡Hey! ¿Cómo estáis sola? ¿No está la chibuis? Pues bueno, tengo que hacer mi escándalo. ¿Cómo estás, Abelardo? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por habernos invitado. Venimos desde Culiacán, Sinaloa. Estamos ahorita de promoción aquí en la capital de la música, Los Ángeles, California. ¡Es todo! ¿Vives allá en Sinaloa? Pues vamos y venimos, ¿verdad? O sea, lo que pasó es que yo firmé hace tres años con Rancho Humilde. Y desde ahí me di cuenta que aquí en Los Ángeles, como dije, ahorita es la capital de la música y uno aquí anda buscándole. Hay oportunidad también aquí. Así es, hay mucha oportunidad aquí. Oye, viene este bien franquecito ya de Culiacán, le dice a uno de mis compañeros. Oye, ¿me puede grabar? Dije, este es sinaloense. ¿Verdad? Así es, sí. Muy bien, Abelardo. Oye, pues, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la industria musical? Este, pues, profesionalmente, desde los 18 años grabé mi primer álbum. Se llamó Corridos de mi estilo con Tololoche. Me acuerdo que todo empezó. ¿Tú tocabas el Tololoche? No, lo grabé con Tololoche. Este, o sea que en las borracheras de mis cámaras, ¡eh, que han un corrido! Y yo, bueno, también se me da la composición. Les componían los corridos y dije, bueno, pues, si quieren corridos, echen para acá para grabar en el estudio. Así es. Este, y así hice el primer disquito yo solo, y lo subí a las redes, en el internet, y yo miraba que la gente preguntaba, ¿eh, cuándo va a subir otro disco, otra canción? Y, pues, creo que le gustó a la gente, y, pues, ahí me di cuenta que era, como quien dice, mi mina de oro, y a eso nos dedicamos ahorita. Y fíjate, sí, qué interesante cómo estar tan involucradas ya las redes sociales en los nuevos talentos, ¿no? En tu caso, te diste cuenta de que la gente, la misma gente te pedía más corridos, y ahora, pues... Así es. Sí, ¿no? Ya, yo creo que lo de los discos físicos, como que ya pasó mucho mal, ahorita todo está en lo digital. Y, pues, por ahí, por ahí nos hemos ido muy bien. Y Abelardo Retamosa es uno de nuestros nuevos talentos aquí en el Avento 93.9. Para toda la gente que nos esté escuchando y conoce algún talento que toque norteño, solista, banda, díganle que nos mande su mensaje directo a través de la Avento 93.9 en Instagram para que, pues, los podamos invitar, así como Abelardo Retamosa, que, pues, dices que... ¿Cuánto tienes en la industria? Me dijiste que empezaste en los 18 años. No te quiero preguntar, ¿cuántos años tienes? O dime cuántos años. 25 años. Ah, está jovencito. Dicen que las mujeres son las que no dicen la edad. A veces ustedes también. Entonces, tienes siete años en esto. Así es. ¿Ha sido difícil tocar puertas? Este, pues, sí, claro. Uno, uno como todo sueño de todos los cantantes, uno tiene que buscarle tocar puertas y hasta llegar hasta la meta que uno se ha propuesto. Como todo tiene uno que buscarle en esto. Es como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Así es. Oye, Abelardo, traes una rola por ahí. ¿Cómo se llama? Para llegarle al mayo. Para llegarle al mayo. Mira, vamos entonces a escuchar esta rola a continuación y después vamos a regresar para que nos... para escuchar tu rola y nos platiques acerca de ella. Que ahí te voy a preguntar si tú la compusiste, etcétera, ¿sale? Claro que sí, para llegarle al mayo. Bueno, ahorita vamos a escuchar a banda Fortuna, otro de nuestros talentos aquí de El Avento 93.9. Ahorita volvemos con Abelardo Retamosa para que nos platique más de su historia. Y ahorita volvemos con Abelardo Retamosa para que nos platique más de su historia. Y ahorita volvemos con Abelardo Retamosa para que nos platique más de su historia. Y ahorita volvemos con Abelardo Retamosa para que nos platique más de su historia.